... Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a la antigua Egipto... ...y enfrentarse a las maravillas... ...que aún hoy en día se mantienen en pie o medio de ruidas... ...se encontrarán frente a toda una serie de enigmas... ...que sólo si tienen la información necesaria podrán contemplar... ...son enigmas de los que no les van a hablar los guías... ...de los que tampoco encontrarán información en las guías turísticas... ...de los que no les hablarán los arqueólogos... ...y no encontrarán referencia en los libros de Egiptología... ...pero que sin embargo están ahí... ...están ahí visibles, perceptibles para cualquiera que tenga los conocimientos técnicos... ...para saber que en muchas de sus realizaciones los antiguos egipcios... ...debieron necesariamente utilizar una tecnología... ...que está prácticamente a la altura de la tecnología moderna... ...del siglo XXI o el siglo XX... ...así lo han comprobado multitud de técnicos... ...desde Joseph Davidovich... ...experto en piedras, geólogo y director del Instituto Geopolimérico de París... ...o como Sir Benjamin Baker, ingeniero petógrafo... ...que se han enfrentado a enigmas increíbles... ...como por ejemplo... ...¿qué técnica utilizaron para moldear las piedras?... ...porque parece que las moldearon... ...como descubrió el famoso experto Davidovich?... ...¿o qué tecnología utilizaron para taladrar con una precisión increíble... ...piedras de diorita?... ...que hoy en día sólo pueden ser taladradas... ...con taladros modernos... ...con punta de diamante?... ...cuando esa tecnología... ...según los egiptólogos... ...era absolutamente desconocida... ...a los egipcios de aquella época?... ...¿y por qué algunas... ...de las realizaciones tecnológicas... ...más asombrosas... ...del antiguo Egipto?... ...por ejemplo... ...la construcción de la gran pirámide... ...se da... ...en las primeras dinastías... ...sin prácticamente intentos previos... ...y con una degeneración... ...inmediatamente posterior... ...pero muy rápida?... ...tal vez... ...porque... ...ni el hecho... ...de quiénes la construyeron... ...cuándo la construyeron... ...cómo la construyeron... ...y otras muchas más cuestiones... ...coincidan con la versión... ...que nos dan los egiptólogos... ...para comprobar que ellos así... ...será suficiente... ...con que nos acompañen... ...en este viaje... ...de la mano de Manuel José Delgado... ...que durante muchos años... ...y a lo largo de muchos viajes... ...ha estudiado... ...algunos de los muchos... ...enigmas que nos plantea... ...la civilización egipcia... ...de la libertad... ...el gobierno... ...el gobierno de Manuel José... Desde hace ya muchísimos años venimos recorriendo Egipto para intentar introducirnos en todos sus misterios. En el siguiente trabajo de investigación podrán comprobar la gran cantidad de datos expuestos, toda la documentación que manejamos. Son muchísimos números que hablan de medidas, de ángulos, de proporciones. Indudablemente en Egipto no hay que inventarse nada para saber que existen misterios y que existen muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta. Ya tendremos ocasión en los siguientes programas de esta serie quizá para tratar cosas que nos gustan mucho más, como puede ser la magia, el poder de las pirámides, la aromaterapia o cómo utilizar los diferentes centros de poder diseminados en las orillas del Nilo para nuestra superación personal, tanto física como espiritual. Pero ahora tenemos que seguir con este programa. Es un programa denso, que en alguna ocasión a algunos de ustedes les va a resultar pesado. Pero indudablemente tiene que estar ahí, sobre todo para todos aquellos que indican que los que estudiamos los misterios de Egipto nos inventamos cosas. Egipto es maravilloso. Está ahí, muy cerca, a cuatro horas y media en avión, y simplemente con una cinta métrica, y simplemente avalado por las personas que realmente saben de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de biología, de física, etc. podemos comprobar que lo que se hizo en el Antiguo Egipto supera con mucho la idea que tenemos de un pasado. De un pasado del que posiblemente tengamos que reescribir la historia. Espero que disfruten viendo este documental, lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel, y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos, y en especial la gran pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios. Ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo, simplemente 3 millones de bloques de piedra, 7 millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la gran pirámide con los números pi y phi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas interpretaciones. En pulgadas, en yardas, en metros, en litros o en varas, las mediciones, muchas veces sometidas a tortura, conducían a la explicación de todo, del presente, del pasado y del futuro, no faltando quien achacaba errores de construcción los datos que fallaban en su teoría. O incluso otros no dudaron en limar algunas aristas para que sus elucubraciones fuesen refrendadas con mayor precisión. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders, Petri, con un sofisticado equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con Bernier, goniómetros adaptados a ángulos, catetómetros, anteojos de autocolimación, cintas de imbar, termómetros de Beckman, etc. Sus mediciones, las más exactas realizadas hasta ahora, corroboradas años más tarde por los profesores Bokar, Kohl y Pochan, han conseguido que puedan elaborarse unas conclusiones ceñidas al más puro rigor académico y que van a abrirnos un nuevo horizonte de investigación para hallar las soluciones a los problemas planteados por aquellos arquitectos. Lo que hace a una disciplina más o menos científica es la medida en que se establezca una preeminencia de los hechos sobre las teorías. Un mismo hecho puede en arqueología tener una fundamental gravitación o ser un detalle omisible de acuerdo a la teoría que barajemos en ese momento. La dificultad se traduce, pues, en el problema de la evidencia que en arqueología no tiene el valor que puede lograr en las ciencias exactas o experimentales. Para Petri, sin embargo, la prueba arqueológica tiene el mismo grado de certeza que la prueba judicial. La historiografía ha considerado que la ausencia de referencias explícitas a una tecnología y una ciencia superior es una evidencia de que no existieron. Hay que tener en cuenta que la primera rueda aparece en la decimosegunda dinastía. El primer Meriet, mira de observación de caña de palma, lo mismo que la primera plomada Tej, aparecen en la decimoctava dinastía. Los primeros textos astronómicos aparecen en sarcófagos de la undécima dinastía y corresponden inclusive a una astronomía incipiente que, como observa Hawks, desconocía la existencia de los eclipses. Las primeras representaciones de los meridianos aparecen en el templo de Dendera en época aptolemaica, conjuntamente con las indicaciones sobre la operación del tendido de la cuerda y la determinación del meridiano por las estrellas de la osa mayor. El papiro Rhin de la dinastía decimotarcera tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de escuela elemental. El vidrio aparece en la dinastía decimocuarta y los primeros cuchillos de hierro en la vigésimosexta. Solamente en la época aptolemaica, 200 a.C., aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel. Estas pruebas arqueológicas son evidencias indiscutibles de que la civilización faraónica caminó con lentitud y sin brillantez por el camino de la tecnología hasta llegar a importar los avances de los griegos que tampoco destacaron en estos campos. En oposición a todo esto encontramos un material tecnológico que nos indica todo lo contrario lo que nos obliga a tener que inducir la naturaleza de las herramientas partiendo del producto, tomando como referencia una serie de pequeñas muestras evidentes repartidas por todo Egipto. Es un misterio inexplicable el repentino grado de perfeccionamiento adquirido por el arte de la construcción en la Tercera Dinastía y la incapacidad notoria de los constructores de la sala hipóstila de Karnak derrumbada en 1899 que 1500 años después desconocían que los edificios requieren cimientos. Mientras que el análisis arqueológico muestra una línea de evolución cultural desde la primera dinastía hasta la época ptolomaica el análisis tecnológico señala una línea de ascenso desde la primera dinastía hasta la cuarta para mostrar luego un proceso de involución a lo largo de varios milenios. En los relieves de El Berche decimos Segunda Dinastía se ve una estatua de Ayugutitopep de un peso de 60 toneladas colocada sobre un trineo y arrastrada por 172 hombres. Aparece también un hombre derramando un líquido sobre los patines del trineo para reducir la fricción y eliminar así el calor. Los textos que acompañan la imagen hablan de la heroicidad de esta titánica tarea en la que los hombres se mostraron con fuerza de gigantes. Es por ello por lo que resulta increíble como no ha quedado ningún recuerdo del transporte de los numerosos obeliscos de 1000 y 1200 toneladas que los egipcios distribuyeron por todo el territorio. Este es el Templo de Luxor fue erigido originalmente por Amenhotep III en honor a Amon y luego Ransé II añadió estas impresionantes figuras y dos tremendos obeliscos. Solo queda uno. El otro, su hermano gemelo fue llevado a Francia y puede hoy contemplarse en la Plaza de la Concordia de París. Requieren cada uno para su arrastre una fuerza de 93.000 kilos que nunca pudo ser suministrada por menos de 25.000 hombres. Para subirlo por una rampa se haría necesario un esfuerzo adicional que para un 30% dependiente exigiría el esfuerzo suplementario de otros 50.000 hombres. Resulta curioso que el transporte de estos colosales monolitos no llamase la atención donde los escribas. En el templo mortuorio de Micerinos hay bloques de 200 toneladas. En el techo de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide los hay de 50 toneladas y aunque el término medio de los bloques del monumento no pase de las dos toneladas y media cuando se piensa que hay unos 3 millones de tales bloques se vuelve a plantear con seriedad la cuestión de las técnicas y medios empleados. Se nota la contradicción entre lo que hemos dado en llamar la prueba tecnológica y la prueba arqueológica. Se desconoce la existencia de máquinas. La aseveración de Herodoto de que se utilizaron máquinas para levantar las piedras es generalmente impugnada por los arqueólogos que priman la fuerza bruta de miles de esclavos ante todo saber tecnológico. Estamos en el interior de la pirámide de Kefren desde su entrada comienza un pasillo descendente que justo en este lugar se vuelve horizontal para posteriormente subir hasta la cámara del sarcófago y es en este sitio donde los arquitectos de la pirámide decidieron colocar una esclusa para obstruir el pasaje es esta roca. Las teorías que esgrimen algunos investigadores para demostrar que por medio de rampas los antiguos egipcios lograban elevar grandes bloques a enormes alturas quedan entredicho cuando nos encontramos con problemas como este. Es una roca de granito de casi 3 toneladas de peso. La estudió Petri. Si los bloques eran elevados por rampas a base de fuerza muscular ¿cómo pudo ser elevado este bloque a esta oquedad para que posteriormente bajara y ejecutara la función que le comentaron sus constructores que sirviera de cierre de tapón? En este pequeño espacio no caben más de 6 personas. Es por ello por lo que Petri dedujo que los antiguos egipcios debieron poseer máquinas y máquinas muy eficientes. Si aceptamos la existencia de máquinas en el antiguo Egipto nos queda el problema de determinar su naturaleza. En este sentido han sido numerosas las tentativas de explicación. La idea clásica de que las piedras fuesen elevadas por rampas es desechada por el docto ingeniero Krum pues por sí solas las rampas serían un trabajo equivalente al de la propia pirámide. El concepto de los rodillos tampoco sirve ya que la madera era escasa y no servirían en terreno arenoso. Las pirámides se realizaron en la edad del cobre pero podemos decir que resulta imposible que en ese momento no conociesen el hierro ya que es explicable que los egipcios pudieran trabajar el cuarzo el granito el pórfido o la diorita si no poseyeron herramientas de este metal. Esta piedra es de diorita puede comprarse por un euro en cualquier tienda de minerales en España. Les sugiero que adquieran una y efectúen una simple operación. coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético guidia que tiene dureza 11 e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren realizada de una pieza en diorita verde con herramientas de cobre que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Resulta una incógnita cómo los egipcios pudieron trabajar el granito en las canteras sin el hierro. En las canteras de Asuán se aprecian muchas series de agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas las cuales como dice Clark no se puede afirmar que se hicieran con herramientas de hierro pero sí se puede afirmar que no pudieron hacerse con cobre. Efectivamente los cortes de la roca en la cantera se producían tras introducir en los orificios piezas de madera que luego se humedecían. La fuerza oncótica producida por la expansión de la madera hacía resquebrajarse el granito. Pero nos queda el saber cómo realizaban tales orificios. Se conocen además cuatro muestras de hierro del antiguo Egipto que fueron analizadas por Petri. Una de ellas fue descubierta por Perrinc el ayudante de Howard Vise cuando se limpió el canal sur de ventilación de la cámara del rey. Los restos calcáreos adheridos a la lámina hicieron imposible la idea del fraude. Su análisis demostró que tampoco provenía de meteoritos férricos. La conclusión obvia es que los antiguos egipcios utilizaron el hierro y que al igual que otros muchos dispositivos tecnológicos su empleo parece haber sido mantenido en secreto dando con ello origen a un serio problema para los arqueólogos que confunden la ausencia de pruebas con la inexistencia de tecnología. Una posible explicación al mantenimiento de tal secreto podría ser la pertenencia del hierro a la sabiduría divina siendo su uso restringido a los sacerdotes y a sus operarios. Esa creencia ha pervivido hasta nosotros que denominamos a la industria del hierro como siderometalúrgica es decir de origen sideral y posiblemente relacionada con los moradores del cielo. Otro aspecto digno de ser estudiado en la búsqueda de respuestas sobre la tecnología es la forma en que los constructores adosaban los bloques unos a otros sin dejar ninguna separación entre ellos. En cualquiera de nuestros cuartos de baño la junta entre las losetas del alicatado nunca baja de un milímetro y si estas plaquetas son de tan solo 20 centímetros podremos comprender el problema que representa unir monolitos de decenas de toneladas. Ni siquiera una hoja de afeitar penetra en las juntas que pueden ser rectas o curvas aunque nunca sin perder el íntimo contacto. Las únicas herramientas que poseemos de los artesanos egipcios son algunos cinceles de cobre de los que se conocen varias colecciones. en general las perforadoras prehistóricas trabajaban con polvo de esmeril pero en piezas del imperio antiguo como vasos y platos de granito o de diorita se encuentran huellas de una punta cuya naturaleza se desconoce pero que no pudo ser otra que el diamante y aquí nos encontramos con otro problema arqueológico pues el diamante es considerado inexistente en aquella época el torno de alfarero todavía no había aparecido en la época en que las vasijas de diorita torneada eran ya perfectas en dinastías posteriores ya no se volvió a trabajar la diorita ni siquiera los escultores de la época saíta se atrevieron con este material no debe extrañarnos que los egipcios de las primeras dinastías poseyeran instrumentos superiores a los de las siguientes pues esto es lo que revela constantemente el análisis tecnológico la tecnología muestra más signos de retroceso que progresos en el tiempo debemos admitir que los egipcios de las primeras dinastías conocían el torno de punta fija antes de que aparecieran los tornos de alfarero con el torno egipcio se obtenían incluso superficies esféricas pues se conocen platos hechos a torno en los cuales la herramienta se movía sobre una línea curva tenemos la prueba de que además del torno de punta fija conocían el torno con herramienta articulada móvil esta es una importante cuestión tecnológica pues muy difícilmente podría la herramienta articulada moverse a su vez en forma circular que la pieza se movía con independencia de la punta por otra parte está probado por ejemplares estudiados por Petri en los que se puede apreciar por las huellas que la pieza ha sido desmontada para cambiar su centro de giro una operación familiar para el tornero moderno y si el torno de punta fija o móvil ya nos deje impresionados no lo es menos otra pieza importante como es el serrucho para piedra y no para piedra normal de caliza sino también para otras piedras de dureza mucho mayor como el granito se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril cuyo funcionamiento se asemeja a las modernas cortadoras de cinta de acero con polvo de esmeril llevado por agua con las que se cortan los bloques de granito en las canteras modernas en los hipogeos de tebas decimos segunda dinastía se han encontrado bloques de granito cerrados que muestran huellas de óxido de cobre lo que probaría el empleo de esta herramienta pero estudiando la inclinación y la velocidad del descenso de la hoja se descubre que trabajaban a una enorme presión es inadmisible que un serrucho de bronce y esmeril pueda cortar granito si le aplicamos una débil presión y empleamos un tiempo indefinido en el corte la única solución que se nos plantea es que los antiguos egipcios debieron poseer otro instrumento cuya estructura desconocemos pero que con seguridad no trabajaba con dientes de esmeril en relación con el modus operandi de estos serruchos se exhibe en el museo del cairo el sarcófago de diodefre hijo o hermano de keops donde puede apreciarse el trabajo del serrucho aparentemente los sarcófagos serán transportados con la tapa no cortada para reforzar la estructura el serrucho ha cortado ya los dos tercios de la tapa quedando un resto por cortar en donde todavía puede apreciarse la garganta carcomida por la herramienta se observa así la superficie irregular que va dando forma al sarcófago antes de su ulterior pulimento y en donde todavía hoy es posible apreciar las marcas de ocre que indican las líneas de corte aparentemente el serrucho ha sido guiado a mano como puede inferirse por la forma irregular de la superficie cortada el ancho de la herramienta correspondiente al ancho del surco es de dos centímetros el plano de corte presenta desniveles del orden del centímetro y aunque no nos imaginamos que herramienta pudo hacer el corte se aprecia que su uso fue manual con las imperfecciones que el pulso provoca en cambio en otro sarcófago el de Keops de la gran pirámide en donde los desniveles de las superficies cerradas son del orden del milímetro el serruchado del sarcófago de Keops debe considerarse como una obra maestra en la materia pues a pesar de no haber recibido un pulido ulterior es casi una pieza terminada la herramienta llevaba una guía mecánica este serrucho se movía a modo de los modernos cortadores de peine que producen bloques de superficies paralelas debido al movimiento simultáneo de varias cintas de acero y de nuevo nuestro estupor al comparar la tecnología antigua con los logros de la actual esta es una cantera situada en Zarceda en las estribaciones de la madrileña Sierra de Guadarrama su moderna tecnología pudo verse en un stand de la pasada Expo 92 de Sevilla los bloques de granito llegan hasta aquí desde la península de Labrador o desde Sudáfrica y abastece a la práctica totalidad de cementerios madrileños aquí saben de la industria de la piedra su más perfecta máquina de corte para piedras de granito está diseñada por una hoja redonda de dos metros de diámetro compuesta de múltiples dientes de guidia carburo de tungsteno por lo que no puede cortar bloques de más de un metro cada vuelta de la hoja avanza tan solo cinco milímetros se tarda una mañana entera en cortar toda la roca no se puede ejercer más presión pues las puntas se abrasarían viendo esto debemos preguntarnos como hacían los antiguos egipcios para que sus arruchos avanzaran en cada presión casi dos milímetros y medio o sea 60 veces más potencia que los logros de nuestra avanzada civilización pero nuestro asombro no acaba aquí pues aún hemos de tratar la herramienta más conspicua de la antigua tecnología el taladro cilíndrico el tubo ejecutaba taladros de hasta 15 centímetros de diámetro dejando tras su camino un tarugo central que posteriormente era roto con un simple golpe estos taladros se llaman trépanos y pueden verse en algunos lugares de Egipto el cilindro en los taladros modernos es de acero con puntas de guidia la presión debe regularse cuidadosamente por control manométrico y para un taladro con tres puntas de diamante esta es aproximadamente de 50 kilos para un taladro con punta de guidia es menor unos 30 kilos la herramienta de guidia presenta sin embargo la ventaja de su gran velocidad tangencial el diamante en cambio debe ser trabajado a baja velocidad pues puede quemarse los taladros modernos al igual que en las máquinas de corte avanzan en el granito cuatro centésimas de milímetro por vuelta mientras que la máquina egipcia avanza dos milímetros tan solo 50 veces más la idea de que pudieran operar por golpes o escoriaciones es rechazada pues no hay ninguna huella de semejante proceder la posibilidad del empleo de dos herramientas aplicadas alternativamente una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado por la otra es descartada pues se conocen trépanos con el tarugo aún dentro no queda otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaban bajo una presión de dos mil kilos o de que poseyeran un instrumento cortante 50 veces más duro que el diamante y con esto ni siquiera sueñan los tecnólogos modernos un tarugo de pórfido blanco y negro correspondiente a la primera dinastía fue estudiado por Petri indicando que posterior a esta fecha ya no se volvió a trabajar el pórfido piedra extremadamente difícil de mecanizar tanto por su dureza como por su textura heterogénea el mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro esta tecnología egipcia quedan muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial aunque como realización tecnológica de alta precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcario de la gran pirámide hoy se pueden contar con los dedos de una mano pero en su día fueron 27.000 y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las 5 centésimas de milímetro es decir en íntimo contacto la apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro además para mayor asombro utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado la tarea parece imposible Petri constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques ni tampoco existen ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas además para mayor asombro colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de posteriores movimientos y esa es tan solo la primera fila de las más de 200 que tiene la pirámide hasta la cumbre la única posibilidad de solución nos la ofreció la moderna tecnología en las canteras actuales la succión mediante una campana de vacío actuando sobre una superficie pulida se levantan hoy piedras de hasta 2 toneladas de peso pero ¿cómo hacían los antiguos egipcios con bloques de más de 16 toneladas? los 90 grados exactos que forman los diedros de los bloques debieron recibir su último tratamiento en el taller donde se producían la construcción con bloques prefabricados de una línea recta de 230 metros presupone un control de la angularidad del orden del segundo de error pues bien en la actualidad para las mejores escuadras normalizadas por la industria moderna Norma Din 875 admite errores de más menos tres centésimas de milímetro cantidad algo superior que los errores de angulación y paralelismo de la obra egipcia teniendo en cuenta que los mejores instrumentos no ópticos miden con errores de más de 300 segundos se demuestra como un teorema que los egipcios debieron poseer instrumentos ópticos y además de alta precisión ya que el anteojo de autocolimación corriente por ejemplo da errores del orden de los cinco segundos la construcción de uno de los bloques de revestimiento de 20 metros cuadrados de superficie es una tarea equivalente al pulido del espejo del telescopio de Monte Palomar para comprender la magnitud de la obra egipcia bastará observar que aquellos fabricaron 27.000 de estos bloques lograron hace 7.000 años la producción en masa de instrumentos ópticos que la industria moderna sólo produce en escala artesanal ninguna otra época histórica realizó tareas de esta naturaleza por lo que debemos considerar con seriedad lo que ello implica en el dominio de la mecánica la óptica y la geometría con estos planteamientos ya debemos ir desterrando el concepto de casualidad en los restos de la cultura egipcia la orientación de las pirámides es una de esas casualidades y es lógico que ciertos arqueólogos piensen así pues de lo contrario habría que suponer un instrumental y unos conocimientos superiores a la tecnología actual y eso es difícil de aceptar aunque no nos quede más rebelio las representaciones que aparecen en el templo solar de Niuserre de la quinta dinastía y que coinciden con los textos del templo de Etfu en las cuales aparece el rey y sacerdotisas con una maza estacas y la cuerda de arpentar determinando la orientación de un templo no puede tomarse al pie de la letra pues tales representaciones serían como estudiar nuestros sistemas de ingeniería por las fotos de la ceremonia de colocación de una primera piedra en inscripciones y manuscritos no se desprende el menor atisbo de conocimiento geodésico la conclusión del análisis arqueológico está pues basada en hechos y por ello algunos egiptólogos consideran que la exacta orientación geodésica de las pirámides tiene que ser producto del azar como casi siempre ocurre en la gran pirámide el análisis tecnológico lleva a la conclusión opuesta su error de orientación es de 5 minutos 31 segundos para hacernos una idea coloquemos una moneda de 2 euros a un kilómetro de distancia su diámetro sería el error que tiene la gran pirámide con respecto al norte verdadero la agrimensura moderna conducida por teodolitos cronómetros y tablas astronómicas admite para el cierre de polígono es un error del 0,3% que corresponde a un error de 10 segundos traducido en error angular ningún procedimiento propuesto ha logrado explicar como consiguieron los egipcios tal exactitud es imposible pues sin un objetivo y un ocular solidarios intentar ningún género de determinaciones de este tipo la gran pirámide está por encima de la tecnología moderna en cuanto a orientación pues sus 5 minutos 31 segundos supera con mucho las modernas normas de precisión y aún cabe una segunda pregunta la pirámide de Kefren tiene el mismo error de orientación es decir 5 minutos 31 segundos las dos grandes pirámides de Egipto tienen el mismo error y ahora cabe preguntarse si dicho error fue motivo de cambios de orientación total de la meseta de Giza por un motivo de los terremotos o bien si estos 5 minutos 31 segundos no fueran tal error y siguieran la concepción original de los constructores de todas formas tan difícil es orientar las pirámides exactamente a los cuatro puntos cardinales como orientar ambas con la misma desviación por lo que debemos considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran el equipamiento necesario para edificar una base de 53.000 metros cuadrados con una orientación de 0 grados 0 minutos 0 segundos si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios por los pocos textos que han llegado hasta nosotros su matemática fue bastante primitiva Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por dos pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstrata egipcia en cambio sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración la longitud de la pared norte de la cámara del rey es según Petri de 10 metros 47.97 y la del costado sur de 10.47.82 el error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro que coincide con las normas modernas para prismas ópticos si este error de medida se produce en esta cámara vamos a ver que ocurre con una superficie mayor con la base de toda la pirámide este esquema representa la base de la gran pirámide el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borja y Kohl descartando el azar en todo este asunto se nos plantea un serio problema tecnológico en los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de ocho campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión cuerdas de palma observación visual el único metal de que disponían era el cobre pero en tal distancia de 230 metros las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros el error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura de 0,2 grados cosa impensable para cualquier topógrafo que necesita las cintas de Invar una aleación de hierro y níquel de bajo coeficiente de dilatación térmica para conseguir casi lo mismo que los egipcios termómetros conocimiento de la física de los metales equipos ópticos y tan sólo lo que se ha encontrado en las excavaciones son cuerdas de palma que es lo mismo que tener la evidencia de que los egipcios podían viajar a 200 kilómetros por hora y tan sólo encontrar en papiros y relieves la inconfundible estampa de un famélico camello pues si la medición de las distancias supera todos los condicionantes la goniometría no se queda a la zaga la goniometría es la ciencia de la angulación y constituye en la gran pirámide el punto crucial de discrepancia entre el análisis arqueológico conducido filológicamente y el análisis arqueológico que utiliza elementos tecnológicos el instrumento primitivo que corresponde a nuestro teodolito era el astrolabio y el antecesor del sextante fue la ballestina o bastón de jacob con cualquiera de estos instrumentos el error que se cometía era del orden de 30 minutos en cuanto a otros instrumentos no ópticos todavía se emplean para agrimensura de baja precisión ciertos dispositivos como la escuadra de pínulas siendo las pínulas cerdas o hilos de nylon y las escuadras de espejo el error de estos instrumentos se puede apreciar en los 20 minutos cuando pasamos a estudiar la agoniometría egipcia nos encontramos con la sorpresa de que aquellos tecnólogos medían ángulos con la precisión de un segundo de arco esto debe considerarse como sobrenatural pues trasciende ampliamente la capacidad del ojo humano que es como aseguran que fue orientada la pirámide el ángulo noroeste de la gran pirámide mide 89 grados 59 minutos 58 segundos lo que tratándose de un replanteo es indicativo de una precisión del orden de un segundo los buenos teodolitos modernos miden con el mismo error observado en el monumento de un segundo estos errores son inevitables para la cantidad de factores incidentes tales como errores de la lectura de los nonios dilatación térmica de instrumentos y elementos de lectura errores de nivelación error de arrastre viento errores de apreciación sobre el retículo refracción atmosférica etcétera etcétera y parece ser que todo ello fue tenido en cuenta por los topógrafos egipcios se nos presenta en goniometría lo mismo que observamos en mensuración es decir el mismo error en estructuras pequeñas como sarcófagos o cámaras que en las grandes pirámides ello presenta una homogeneidad al sistema de medidas empleado que excluye cualquier hipótesis basada en el azar o en la casualidad como demostración de lo dicho comparemos la desviación acimutal de las dos grandes pirámides ambas pirámides otorga los valores 5 minutos 5 minutos 37 segundos para los pasajes y 5 minutos 26 segundos para el revestimiento obteniendo un promedio de 5 minutos 31 segundos este resultado este resultado nos muestra el exacto paralelismo de dos estructuras separadas por más de medio kilómetro de distancia en ambos casos el instrumento necesario para efectuar medidas de esta precisión debió tener un error por debajo del segundo como puede apreciarse en la tabla acimutal el cuerpo de la pirámide de Keops sus pasajes y su revestimiento del lado oeste se encuentran en un exacto paralelismo que coincide asimismo con el del revestimiento cuerpo y pasaje de la pirámide de Kefren por esta circunstancia la observación de que los otros lados norte, sur y oeste de la base de la gran pirámide están orientados 3 minutos hacia el este del norte con relación a la dirección anterior revela un hecho intencionado el lado oeste de la base representa con exactitud milimétrica el promedio del lado norte y del sur otro interesante problema lo constituye la perfecta euclicidad y horizontalidad del plano de la base de la gran pirámide el asunto es altamente atractivo porque la nivelación debió efectuarse prescindiendo de las direcciones diagonales ya que en el centro los constructores dejaron sin tocar la piedra de la meseta y solamente rebajaron el perímetro este mismo mogote central dificulta las operaciones de cuadración del perímetro de la base que debió ser efectuada por medios puramente ópticos el estudio de la base revela un plano perfecto en todo el perímetro de 920 metros de tal manera que el ángulo suroeste se revela tan solo centímetro y medio más alto que el noroeste sobre la diagonal de 325 metros esto representa un error de 0,04 milímetros en homogeneidad con todos los errores relativos que hemos calibrado respecto a los dispositivos de observación de los egipcios conocemos solamente el merget o vara del observador de las horas que era una vara de palma con una comisura en V en la parte superior empleado para medir por la altura de las estrellas las horas de la noche con este artilugio no pudieron avanzar mucho en sus conocimientos astronómicos la pregunta obvia es si es posible calcular la cifra de 365,24 o 25 días por la simple observación de un fenómeno tal como la crecida del Nilo la meteorología no presenta un grado de regularidad que permita estadísticas de esta exactitud ello requeriría en el mejor de los casos estadísticas de muchos milenios lo cual nos retrotrae al problema que se quiere soslayar con el argumento hay una cierta lógica en admitir que no puede hacerse un gran progreso en astronomía si el mismo no va acompañado de un progreso paralelo en óptica la historia muestra que en ningún caso se dio un progreso aislado en una rama particular de la ciencia si todas las otras ramas no fueron adelantadas en medida paralela la capacidad de medición de los egipcios no puede ser considerada como un hecho aislado en medio de un desconocimiento general de la ciencia y la tecnología no es posible hacer medidas de precisión si no se posee al mismo tiempo un vasto conocimiento de la óptica la matemática la termología etcétera todo ello sin tener en cuenta que una medida de precisión debe inspirarse en algún propósito específico es evidente entonces la completa disociación entre una ciencia avanzada y lo que aparece en sus pinturas y escritos la oposición entre el análisis arqueológico y el análisis tecnológico llega al extremo de pintarnos dos mundos heterogéneos que marchan en sentido inverso uno que aprende con lentitud y otro que olvida rápidamente este conjunto de circunstancias nos presentan un panorama de involución ascendente que pareciera ser uno de los principios cardinales de la arqueología lo que surge a la luz de repente en los periodos iniciales de Egipto pudiera no ser el producto de una generación espontánea sino el final de una trayectoria de siglos de tradición admitir esto un largo itinerario cultural desconocido para nosotros es más ajustado a la realidad de los hechos históricos que suponer la creación de evolucionadas técnicas científicas y perfeccionados instrumentos que de repente por arte de magia hacen su aparición en el escenario del Nilo la gran pirámide es la obra imposible aunque hablamos de los egipcios en tono genérico es sólo en este monumento donde la perfección se haya presente no puede compararse con ninguna otra obra en toda la tierra de los faraones o en todo el mundo posiblemente todas las demás pirámides sean la burda imitación de un pueblo que se encontró con ella cuando llegó a Egipto a Egipto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos presenta en goniometría lo mismo que observamos en mensuración, es decir, el mismo error en estructuras pequeñas, como sarcófagos o cámaras, que en las grandes. Ello presenta una homogeneidad al sistema de medidas empleado que excluye cualquier hipótesis basada en el azar o en la casualidad. Como demostración de lo dicho, comparemos la desviación acimutal de las dos grandes pirámides. Ambas pirámides tienen su desviación hacia el oeste. Petri da los siguientes valores para la pirámide de Keops. Núcleo, 5 minutos, 16 segundos. Pasajes, 5 minutos, 49 segundos. Revestimiento oeste, 5 minutos, 30 segundos. Promedio, 5 minutos, 31 segundos. Para la pirámide de Kefren, otorga los valores 5 minutos, 37 segundos, para los pasajes, y 5 minutos, 26 segundos, para el revestimiento, obteniendo un promedio de 5 minutos, 31 segundos. Este resultado nos muestra el exacto paralelismo de dos estructuras separadas por más de medio kilómetro de distancia. En ambos casos, el instrumento necesario para efectuar medidas de esta precisión debió tener un error por debajo del segundo. Como puede apreciarse en la tabla acimutal, el cuerpo de la pirámide de Keops, sus pasajes y su revestimiento del lado oeste, se encuentran en un exacto paralelismo que coincide a sí mismo con el del revestimiento, cuerpo y pasaje de la pirámide de Kefren. Por esta circunstancia, la observación de que los otros lados, norte, sur y oeste, de la base de la gran pirámide, están orientados 3 minutos hacia el este del norte, con relación a la dirección anterior, revela un hecho intencionado. El lado oeste de la base, representa con exactitud milimétrica el promedio del lado norte y del sur. Otro interesante problema lo constituye la perfecta euclicidad y horizontalidad del plano de la base de la gran pirámide. El asunto es altamente atractivo porque la nivelación debió efectuarse prescindiendo de las direcciones diagonales, ya que en el centro, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad, y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos, y en especial la gran pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios. Ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente tres millones de bloques de piedra, siete millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la gran pirámide con los números pi y fi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas interpretaciones. En pulgadas, en yardas, en metros, en litros o en varas, las mediciones, muchas veces sometidas a tortura, conducían a la explicación de todo, del presente, del pasado y del futuro, no faltando quien achacaba errores de construcción los datos que fallaban en su teoría. O incluso otros no dudaron en limar algunas aristas para que sus elucubraciones fuesen refrendadas con mayor precisión. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders, Petri, con un sofisticado equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con Bernier, goniómetros adaptados a ángulos, catetómetros, anteojos de autocolimación, cintas de imbar, termómetros de Beckman, etc. Sus mediciones, las más exactas realizadas hasta ahora, corroboradas años más tarde por los profesores Bokar Kohl y Pochan, han conseguido... ...sobre todo para todos aquellos que indican que los que estudiamos los misterios de Egipto nos inventamos cosas. Egipto es maravilloso. Está ahí, muy cerca, a cuatro horas y media en avión, y simplemente con una cinta métrica, y simplemente avalado por las personas que realmente saben de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de biología, de física, etc., podemos comprobar que lo que se hizo en el antiguo Egipto supera con mucho la idea que tenemos de un pasado, de un pasado del que posiblemente tengamos que reescribir la historia. Espero que disfruten viendo este documental, lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta, elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel, y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad, y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos, y en especial la gran pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios. Ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente tres millones de bloques de piedra, siete millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la gran pirámide con los números pi y fi, se inició una frente... Espero que disfruten viendo este documental, lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta, elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos y en especial la Gran Pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios. Ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente tres millones de bloques de piedra, siete millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la Gran Pirámide con los números pi y phi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas interpretaciones. En pulgadas, en yardas, en metros, en litros o en varas, las mediciones, muchas veces sometidas a tortura, conducían a la explicación de todo, del presente, del pasado y del futuro, no faltando quien achacaba errores de construcción los datos que fallaban en su teoría. O incluso otros no dudaron en limar algunas aristas para que sus elucuraciones fuesen refrendadas con mayor precisión. Desde hace ya muchísimos años venimos recorriendo Egipto para intentar introducirnos en todos sus misterios. En el siguiente trabajo de investigación podrán comprobar la gran cantidad de datos expuestos. Toda la documentación que manejamos son muchísimos números que hablan de medidas, de ángulos, de proporciones. Indudablemente en Egipto no hay que inventarse nada para saber que existen misterios y que existen muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta. Ya tendremos ocasión en los siguientes programas de esta serie quizá para tratar cosas que nos gustan mucho más, como puede ser la magia, el poder de las pirámides, la aromaterapia o cómo utilizar los diferentes centros de poder diseminados en las orillas del Nilo para nuestra superación personal, tanto física como espiritual. Pero ahora tenemos que seguir con este programa. Es un programa denso, que en alguna ocasión a algunos de ustedes les va a resultar pesado. Pero indudablemente tiene que estar ahí, sobre todo para todos aquellos que indican que los que estudiamos los misterios de Egipto nos inventamos cosas. Egipto es maravilloso. Está ahí, muy cerca, a cuatro horas y media en avión, y simplemente con una cintra métrica, y simplemente avalado por las personas que realmente saben de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de biología, de física, etcétera, podemos comprobar que lo que se hizo en el Antiguo Egipto supera con mucho la idea que tenemos de un pasado. De un pasado del que posiblemente tengamos que reescribir la historia. Espero que disfruten viendo este documental, lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta, elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísima, y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad, y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas, fue bastante primitiva. Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por dos. Pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstrata egipcia, en cambio, sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración. La longitud de la pared norte de la Cámara del Rey es, según Petri, de 10 metros 47,97, y la del costado sur de 10,47,82. El error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro que coincide con las normas modernas para plismas ópticos. Si este error de medida se produce en esta Cámara, vamos a ver qué ocurre con una superficie mayor, con la base de toda la pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados. Las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borja y Kohl. Descartando el azar en todo este asunto, se nos plantea un serio problema tecnológico. En los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de ocho campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos. Las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión. Cuerdas de palma, observación visual. El único metal de que disponían era el cobre, pero en tal distancia de 230 metros, las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros. El error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura de 0,2 grados, cosa impensable para cualquier topógrafo que necesita las cintas de INVAR, una aleación de hierro y níquel de bajo coeficiente de dilatación térmica para conseguir casi lo mismo que los egipcios. Termómetros, conocimiento de la física de los metales, equipos ópticos y tan sólo lo que se ha encontrado en las excavaciones son cuerdas de palma, que es lo mismo que tener la evidencia de que los egipcios podían viajar a 200 kilómetros por hora y tan sólo encontrar en papiros y relieves la inconfundible... ...cerca a 4 horas y media en avión y simplemente con una cintra métrica y simplemente avalado por las personas que realmente saben de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de biología, de física, etcétera, podemos comprobar que lo que se hizo en el antiguo Egipto supera con mucho la idea que tenemos de un pasado, de un pasado del que posiblemente tengamos que reescribir la historia. Espero que disfruten viendo este documental lo mismo que nosotros lo hemos hecho al realizarlo. Cuando Champollion descifra la piedra Rosetta elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitía descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escrito en sus tumbas y papiros. Mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar del neolítico a esos niveles de genialidad y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos y en especial la gran pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios. Ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente 3 millones de bloques de piedra, 7 millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. Los viajeros de la antigüedad ya manifestaron su asombro ante la ausencia total de una tecnología que justificase la construcción de las pirámides. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómos y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría. Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la gran pirámide con los números pi y fi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas en pulgadas, en yardas, en métodos. Según los egiptólogos era absolutamente desconocida a los egipcios de aquella época. ¿Y por qué algunas de las realizaciones tecnológicas más asombrosas del antiguo Egipto, por ejemplo, la construcción de la gran pirámide, se da en las primeras dinastías, sin prácticamente intentos previos y con una degeneración inmediatamente posterior, pero muy rápida? Tal vez porque ni el hecho de quiénes la construyeron, cuándo la construyeron, cómo la construyeron y otras muchas más cuestiones coincidan con la versión que nos dan los egiptólogos. Para comprobar que ellos así será suficiente con que nos acompañen en este viaje de la mano de Manuel José Delgado que durante muchos años y a lo largo de muchos viajes ha estudiado algunos de los muchos enigmas que nos plantea la civilización egipcia. Desde hace ya muchísimos años venimos recorriendo Egipto para intentar introducirnos en todos sus misterios. En el siguiente trabajo de investigación podrán comprobar la gran cantidad de datos expuestos, toda la documentación que manejamos. Son muchísimos números que hablan de medidas, de ángulos, de proporciones. Indudablemente en Egipto no hay que inventarse nada para saber que existen misterios y que existen muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta. Ya tendremos ocasión en los siguientes programas de esta serie quizá para tratar cosas que nos gustan mucho más como puede ser la magia, el poder de las pirámides, la aromaterapia o cómo utilizar los diferentes centros de poder diseminados en las orillas del Nilo para nuestra superación personal tanto física como espiritual. Pero ahora tenemos que seguir con este programa. Es un programa denso que en alguna ocasión a algunos de ustedes les va a resultar pesado pero indudablemente tiene que estar ahí sobre todo para todos aquellos que indican que los que estudiamos los misterios de Egipto nos inventamos cosas. Egipto es maravilloso. Está ahí muy cerrado. Y siguieran la concepción original de los constructores. De todas formas tan difícil es orientar las pirámides exactamente a los cuatro puntos cardinales como orientar ambas con la misma desviación. Por lo que debemos considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran el equipamiento necesario para edificar una base de 53.000 metros cuadrados con una orientación de 0 grados 0 minutos 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios por los pocos textos que han llegado hasta nosotros su matemática fue bastante primitiva. Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por dos. Pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstrata egipcia en cambio sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración. La longitud de la pared norte de la Cámara del Rey es según Petri de 10 metros 47.97 y la del costado sur de 10.47.82 El error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro que coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Si este error de medida se produce en esta Cámara vamos a ver qué ocurre con una superficie mayor con la base de toda la pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados. Las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borja y Kohl. Descartando el azar en todo este asunto se nos plantea un serio problema tecnológico. En los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de ocho campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos. Las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión. Cuerdas de palma observación visual. El único metal de que disponían era el cobre pero en tal distancia de 230 metros las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros. el error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura y yo descendente que justo en este lugar se vuelve horizontal para posteriormente subir hasta la cámara del sarcófago y es en este sitio donde los arquitectos de la pirámide decidieron colocar una esclusa para obstruir el pasaje. Es esta roca. Las teorías que esgrimen algunos investigadores para demostrar que por medio de rampas los antiguos egipcios lograban elevar grandes bloques a enormes alturas quedan entredicho cuando nos encontramos con problemas como este. Es una roca de granito de casi 3 toneladas de peso. La estudió Petri. Si los bloques eran elevados por rampas a base de fuerza muscular ¿cómo pudo ser elevado este bloque a esta oquedad para que posteriormente bajara y ejecutara la función que le comentaron sus constructores que sirviera de cierre de tapón? En este pequeño espacio no caben más de 6 personas. Es por ello por lo que Petri dedujo que los antiguos egipcios debieron poseer máquinas y máquinas muy eficientes. Si aceptamos la existencia de máquinas en el antiguo Egipto nos queda el problema de determinar su naturaleza. En este sentido han sido numerosas las tentativas de explicación. La idea clásica de que las piedras fuesen elevadas por rampas es desechada por el docto ingeniero Krum pues por sí solas las rampas serían un trabajo equivalente al de la propia pirámide. El concepto de los rodillos tampoco sirve ya que la madera era escasa y no servirían en terreno arenoso. Las pirámides se realizaron en la edad del cobre pero podemos decir que resulta imposible que en ese momento no conociesen el hierro ya que es explicable que los egipcios pudieran trabajar el cuarzo el granito el pórfido o la diorita si no poseyeron herramientas de este metal. Esta piedra es de diorita puede comprarse por un euro en cualquier tienda de minerales en España. Le sugiero que adquieran una y efectúen una simple operación. Coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético guidia que tiene dureza 11 e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren realizada de una pieza en diorita verde con herramientas de cobre que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Resulta una incógnita cómo los egipcios pudieron trabajar el granito en las canteras sin el hierro. En las canteras de Asuán se aprecian muchas series de agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas las cuales como dice Clark no se puede afirmar que se hicieran con herramientas de hierro pero sí se puede afirmar que no pudieron hacerse con cobre. Efectivamente los cortectados a ángulos catetómetros anteojos de autocolimación cintas de imbar termómetros de Beckman etc. Sus mediciones las más exactas realizadas hasta ahora corroboradas años más tarde por los profesores Bokar, Kohl y Pochan han conseguido que puedan elaborarse unas conclusiones ceñidas al más puro rigor académico y que van a abrirnos un nuevo horizonte de investigación para hallar las soluciones a los problemas planteados por aquellos arquitectos. Lo que hace a una disciplina más o menos científica es la medida en que se establezca una preeminencia de los hechos sobre las teorías. Un mismo hecho puede en arqueología tener una fundamental gravitación o ser un detalle omisible de acuerdo a la teoría que barajemos en ese momento. La dificultad se traduce pues en el problema de la evidencia que en arqueología no tiene el valor que puede lograr en las ciencias exactas o experimentales. para Petri sin embargo la prueba arqueológica tiene el mismo grado de certeza que la prueba judicial. La historiografía ha considerado que la ausencia de referencias explícitas a una tecnología y una ciencia superior es una evidencia de que no existieron. Hay que tener en cuenta que la primera rueda aparece en la decimosegunda dinastía. El primer Meriet mira de observación de caña de palma lo mismo que la primera plomada Tej aparecen en la decimoctava dinastía. Los primeros textos astronómicos aparecen en sarcófagos de la undécima dinastía y corresponden inclusive a una astronomía incipiente que como observa Hawks desconocía la existencia de los eclipses. Las primeras representaciones de los meridianos aparecen en el templo de Dendera en época aptolemaica conjuntamente con las indicaciones sobre la operación del tendido de la cuerda y la determinación del meridiano por las estrellas de la osa mayor. El papiro Rhin de la dinastía decimotarcera tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de escuela elemental. El vidrio aparece en la dinastía decimocuarta y los primeros cuchillos de hierro en la vigésimosexta. Solamente en la época aptolemaica 200 a.C. aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel. Estas pruebas arqueológicas son evidencias indiscutibles de que la civilización faraónica caminó con lentitud y sin brillantez por el camino de la tecnología hasta llegar a importar los avances de los griegos que tampoco destacaron en estos campos. En oposición a todo esto encontramos un material tecnológico que nos indica todo lo que ya que es explicable que los egipcios pudieran trabajar el cuarzo el granito el pórfido o la diorita si no poseyeron herramientas de este metal. Esta piedra es de diorita puede comprarse por un euro en cualquier tienda de minerales en España. Les sugiero que adquieran una y efectúen una simple operación coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético guidia que tiene dureza 11 e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren realizada de una pieza en diorita verde con herramientas de cobre que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Resulta una incógnita cómo los egipcios pudieron trabajar el granito en las canteras sin el hierro. En las canteras de Asuán se aprecian muchas series de agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas las cuales como dice Clark no se puede afirmar que se hicieran con herramientas de hierro pero sí se puede afirmar que no pudieron hacerse con cobre. Efectivamente los cortes de la roca en la cantera se producían tras introducir en los orificios piezas de madera que luego se humedecían. La fuerza oncótica producida por la expansión de la madera hacía resquebrajarse el granito. Pero nos queda el saber cómo realizaban tales orificios. Se conocen además cuatro muestras de hierro del antiguo Egipto que fueron analizadas por Petri. Una de ellas fue descubierta por Perling el ayudante de Howard Vise cuando se limpió el canal sur de ventilación de la cámara del rey. Los restos calcáreos adheridos a la lámina hicieron imposible la idea del fraude. Su análisis demostró que tampoco provenía de meteoritos férricos. La conclusión obvia es que los antiguos egipcios utilizaron el hierro y que al igual que otros muchos dispositivos tecnológicos su empleo parece haber sido mantenido en secreto dando con ello origen a un serio problema para los arqueólogos que confunden la ausencia de pruebas con la inexistencia de tecnología. Una posible explicación al mantenimiento de tal secreto podría ser la pertenencia del hierro a la sabiduría divina siendo su uso restringido a los sacerdotes y a sus operarios. Esa creencia ha pervivido hasta nosotros que denominamos a la industria del hierro como siderometalúrgica es decir de origen sideral y posiblemente relacionada con los moradores del cielo. Otro aspecto digno de ser estudiado en la búsqueda